Oiga, nada más quería contarles que ya tengo un Nintendo Switch Hubiera hecho el unboxing pero no venía con caja y aquí estoy jugando con mi hermanita ¿Pero que sí? ¡Sí! Y si quieren que grabe un gameplay de este juego Y si llegamos a 3 likes, grabaré el gameplay de este juego Y también tenemos 2 juegos que son estos Este que es el que estamos jugando, Cristina y yo Y Mario 8 Deluxe Díganos en los comentarios que juego quieren que juegue Y hoy me lo dio mi papá Y tengo el control azul y mi hermanita el control rojo ¡No, sí! ¡Vaya, sí! Bueno, si quieren que hagamos... ¡Ay! Si quieren que hagamos el gameplay que les dije Llegamos a los 3 likes Y digan en los comentarios el juego que esté más apoyado Lo grabaré ¡Viva, viva, viva! ¡Ay, ya! Y esto es todo lo que quiero decirles Ya saben, comparten esto con sus amigos Se los agradecería mucho Denle like, suscríbanse, denle a la campanita Para no perderse ningún video De una notificación de un juego Y nos vemos mañana ¡Chau! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!